en esta parte ya final de su programa Buenos Días R.D. Con su rendición de cuentas del primer año de gestión, el presidente Luis Abinader lleva optimismo a la sociedad dominicana con los planes y proyectos, pero el pueblo necesita que todas esas propuestas sean concretadas, afirmó el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago Monseñor Tomás Morel Diplán. Esos discursos de proyectos y planes son importantes, pero esperamos que en este segundo año de su gestión se concreten todos esos proyectos anunciados, porque si no, nos pasaremos los cuatro años en planes, propuestas y proyectos. Eso ha dicho el obispo auxiliar Tomás Morel Diplán, que dice, bueno, está bien, es lo que yo he dicho, está bien, hay un año, pandemia, todo esto, pero ya hay que trabajar, tenemos que ver cosas concretas. Vamos a escuchar, entre otros temas, que habla el obispo Morel Diplán. No sé si están listas las declaraciones, señor director. Si están, pues, adelante. ¿Contra testar este mal social? Mira, es que el tema de la delincuencia no es solamente crear un plan de seguridad, como muchas veces se crea, lo que es que crea es oportunidades para que nuestros jóvenes tengan lugar para trabajar, para hacer deporte, para hacer arte, y que tengan oportunidad de hacer algo, porque la delincuencia es fruto a veces de la inconformidad y de las situaciones que vivimos, de pobreza y de limitaciones que tiene mucha gente. Yo entiendo que el gobierno tiene que hacer un plan más efectivo, de dar más oportunidades a los jóvenes de estudios, de trabajo y otras cosas, y crear también un plan de seguridad más efectivo, sobre todo desde la justicia, que hay que estar en el punto más débil, porque ahí no se dejan muchas cosas sueltas, y hay que fortalecer más la justicia y los sistemas de seguridad que tenemos en el país. No, señor, ¿cómo usted ve la protesta que se están llevando frente al Congreso Nacional para los fondos de pensiones, que están reclamando trabajador un 30%? Yo creo que es un tema que hay que analizarlo más despacio. Estaba en una situación en el país, especialmente, de emergencia, todavía lo seguimos, y una situación económica un poco delicada. Yo entiendo que hay que dar un poquito más de tiempo y analizar más esa situación, porque puede provocar una crisis económica mucho más grande que la que tenemos. No creo que debe politizarse ese tema, porque siento que también hay un poquito de politiquería detrás de todo ese tema. ¿Cómo usted, señor, cómo usted, vamos a ver con el presidente López? Ahí escuchaban, entre otras cosas, que decía el obispo hablando de la delincuencia, de la economía, de la AFP y todo eso. Bueno, vamos a esperar que pase ahora en este nuevo año de gestión del presidente Abinader. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola, entregó ayer una compensación de 21.4 millones de pesos a 153 productores de Montecristi y Dajabón por sus cerdos sacrificados por la peste porcina africana presente en el país desde el mes pasado. Ahí está el gobierno cumpliendo con estos productores a quienes le sacrificaron los cerdos. Y, finalmente, vamos a compartirles que el Estado dominicano se quedó ayer, por segunda ocasión, como dueño absoluto de la refinería dominicana de petróleo, Refidonza, con la adquisición del 49% de las acciones del capital suscrito y pagado que eran propiedad de la sociedad PDV Caribe S.A. La sociedad PDV Caribe es filial de petróleo de Venezuela, PDVSA, empresa estatal de la República Bolivariana de Venezuela. Mediante la operación, según informó el Ministerio de Hacienda en rueda de prensa, el Estado dominicano se convierte en propietario del 100% de las acciones de la firma. En el 2008, el gobierno firmó el contrato de compra por 110 millones de dólares del 50% de las acciones en la refidonza de la compañía Shell, cuyo pago se hizo efectivo en 90 días. O sea, que es una buena noticia, ya la refidonza es absoluta de la República Dominicana. Bueno.